El gran número de la fila sabe lo que vale todo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No la razón para chingarte El gran número de la fila Hay muchos de aquí de nosotros Empiezan la vida broma Pero eso y yo ya no vivimos Y esas notas al destino No hay que ver con parte de arte Que la obra se hace tarde ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La princesa nos esperaba que cautivaba a los hombres y la veía, se quedaba cautivado, se llamaba Ana. Hace rato pasaron un video de Ana. También en la canción de los tiempos de Eduardo Grobel, que con los años dice la canción de mi español. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? En el caminar, la gente se le dio. Me metí un par, te espero y te veo. Te vi por ahí y te cautivás. No pude evitarlo, y me enamoré Ah, 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 ah Uh, 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 de ti Ah, 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 ah Uh, 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 de ti No de nada, y yo de morir Quería tenerte, y eso me lo cago Te dije a ti mismo, no sigas con eso El amor no se pide, y el mundo va a perder Ah, 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 ah Uh, uh, de ti Ah, 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 ah No pude vivir Le dije a ti mismo, no sigas con eso El amor no se pide, y el mundo va a perder Ah, 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 ah Uh, 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 de ti Ah, 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 ah Uh, 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 de ti Ah, 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 ah ¡Gracias! Saludos, saludos a todos. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video